Lo voy a resumir de la siguiente forma. La estadía no es la alternativa. La independencia no es la alternativa. Pero no hacer nada con el ELA tampoco es la alternativa. El ELA colapso. El ELA como está no es suficiente, no tiene las herramientas necesarias para salir de la crisis de forma permanente.